Aja, oye, mis orejitas de vinilo están identificando la presencia de un gringo y eres tú. Aja, 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 aja. Hola hermano bolivariano, hoy quiero hacer pública mi admiración hacia el presidente santo. Un presidente que debería pedir reelección, eso está de moda, ¿no? Aja, 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 aja. Mira, tan admirador soy yo del presidente de Colombia, que ahora he cambiado uno de mis dichos. Por ejemplo, yo ya no me encomiendo a todos los santos, solamente a uno, a mi amigui Juan Manuel. Aja, 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 aja. Es que, chicos, entre Uribe y Juan Manuel Santos hay muchísima diferencia. Es diferente, Uribe, al hermano bolivariano de Juan Manuel. Uribe me decía, ¡ah, sea más varón! ¡Ah! En cambio, Juan Manuel es más diplomático y me dice, ¡amigui, por favor, que tus hormonas femeninas no afloren! ¡Aja, aja, aja, aja! Juan Manuel, hermano querido, ¡te admiro hasta las ojeras! ¡Aja, aja, 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 aja! ¡Aja, aja, aja, aja! ¡Aja, aja, aja, aja!